Se acerca el inicio de la liga Bet, Play, Di Mayor y en la primera jornada los equipos buscarán mantener el invicto, pero hay tres jugadores que tienen un as bajo la manga. Jonathan Marulanda, Jason Tolosa y Halol Gómez volverán a ver a sus anteriores equipos poco tiempo después, pero esta vez tendrán el papel de rival. Uno de los golpes más difíciles de asimilar en Independiente Medellín fue la partida de Jonathan Marulanda. Abriendo esta temporada del 2020, Tolima y El Poderoso tendrán la primera batalla. Hernán Torres cuenta con un lateral de 24 años que tuvo 18 partidos jugados con el Rojo de la Montaña y que conoce muy bien la estrategia de Aldo Bobadilla y los secretos de varios de sus compañeros. El Estadio Daniel Villazapata le abrirá las puertas al Atlético Bucaramanga para que oficie como local. Su primer duelo será el 25 de enero a las 4 y 5 de la tarde ante el Deportivo Cali. En este encuentro hay dos ex. Por el lado del local, Jason Tolosa estará al servicio del profesor Willy Rodríguez en lo que es su primera experiencia fuera del Deportivo Cali, en donde su presencia en campo no fue abundante. En total estuvo en 10 juegos, dos de ellos como titular. Con 20 años se fue del club azucarero sin goles y ahora su reto será hacer valer la ley del ex para sumar su primera anotación como profesional en la liga Bet Play Pimayor. Por el lado del visitante, el técnico Arias tiene a Harold Gómez en sus filas para sacarle el mejor provecho a la van. En 2019 el lateral de 27 años disputó 31 juegos y alcanzó a marcar un gol. Diez años después de su debut deportivo con el conjunto azucarero y pasar por seis clubes, el lateral suma 191 juegos disputados en su carrera como profesional, siendo el Atlético Bucaramanga el que más continuidad le dio. En total fueron 65 juegos en liga. Empieza una nueva temporada y tres serán los jugadores que volverán a ver los colores de su club anterior, pero esta vez con la vista de rival. Así es bajo la manga que están al servicio del Tolima, Bucaramanga y el Cali.